Hola amigos, les saluda Jesús Lozada y estoy en el casco histórico de Carora, justamente como invitado de Bodegas Pomar para vivir la experiencia Vendimia 2018. Estoy súper emocionado porque vamos a visitar los viñedos, vamos a conocer cómo es el proceso productivo de los vinos y además vamos a degustar unos platillos hechos con productos 100% larenses. Así que no los hago esperar y les pido que me acompañen en esta gran experiencia que comienza de inmediato. Comenzamos oficialmente lo que es la Vendimia 2018 de Bodegas Pomar. Estamos contentos, nos recibieron muy bien y con este vino Frisante Blanco, Pomar Frisante Blanco Cosecha 2017. Lo estamos disfrutando y esperamos que ustedes sigan las incidencias paso a paso y a continuación vamos a ir a la planta para conocer más del proceso productivo de los vinos venezolanos. Estamos en la cava de fermentación, donde se fermenta justamente el vino. El olor es espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el momento de la cena. Además, las notas musicales estarán a cargo de Percu Jazz. Acompáñenme. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en los minutos finales de esta primera jornada, de esta visita a Vendimia 2018. Hemos disfrutado de buena compañía, un excelente menú y por supuesto los mejores vinos, los vinos venezolanos. Mañana nos espera la segunda jornada. Estaremos desde la mañana descubriendo qué nos deparan los secretos de los viñedos de Altagracia. Estamos en el segundo día. Muy emocionados, hemos llegado por fin a los viñedos de Altagracia. El clima está increíble, hay mucha brisa, este verdor nos recibe y promete un día que definitivamente nos hará disfrutar de esta segunda jornada. No los hago esperar, vamos a desayunar y emprenderemos el recorrido. ¡Acompáñenme! Nos reciben en un espacio muy natural, tiene un techo natural de vides. Este desayuno increíble, es muy venezolano, hay cachapas, empanaditas. La atención del equipo de Bodegas Pomar es excepcional. Desde que llegas te sientes como en casa. Bodegas Pomar es un techo natural, el amor de los viñedos de la meta. Se han hecho varias producciones audiovisuales nacionales e internacionales. Una telenovela venezolana muy famosa llamada La Mujer de Judas, los exteriores se grabaron aquí en los viñedos de Bodegas Pomar. 30 años cosechando orgullo venezolano tiene esta tierra mágica y hemos quedado enamorados de ella. Nos hemos reenamorado de Venezuela una vez más y estamos muy orgullosos. Además, esto no termina aquí porque ahora viene el almuerzo. Un almuerzo exclusivo y preparado para seguir maridando de forma perfecta con los vinos de Bodegas Pomar. ¡Suscríbete al canal! Estamos en los minutos finales de esta Vendimia 2018. Estamos felices de haber compartido de forma gratificante con todo este gran equipo de Bodegas Pomar esta experiencia que definitivamente nos reenamora del país, nos reenamora con Venezuela, con lo bien hecho. Porque eso caracteriza esta bodega, estos vinos, buena calidad, buenos vinos, buena gastronomía y una gente increíble. Si no han venido, los invito. Créelo, esto pasa aquí en Venezuela y tenemos que disfrutarlo. Los invito a seguir conectados y a disfrutar otras maravillas más adelante en compañía de los mejores vinos, los hechos en Venezuela, los de Bodegas Pomar. ¡Suscríbete al canal!